Si un tipo se ve muy flaco, muy pálido y muy cansado Y si no busca trabajo, si vive siempre arrimao Aquí decimos sin duda, ya Está liquidao, está liquidao, está liquidao, pobrecito Está liquidao, está liquidao Si su mujer no regaña cuando se encuentra jugado Si siempre le está cobrando que hay un vino, hueco de pía Decimos aquí conmigo Está liquidao, está liquidao Acabó Está liquidao Oh, sí Está liquidao Liquidao Está liquidao Mira muchachos que te pasas, te vencían matando Está liquidao, está liquidao, está liquidao, está liquidao Y si te miro de frente La, 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 está liquidao a word Jo no lo iba a sentir Pero parece que estás salado La, la, esta liquidao Químate si estás encuento ¿La, la, la, esta liquidao? Qué catecho ya mimeи han tocado La, la, está liquidao Fíjate, que tú sabes que cogele un trago Pa' ajustar eso, tú haces aquí un trago Dicen que todo el mundo tiene zecho ya La, 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 está líquido Sin por ser tan mal recogería La, la, está líquido Es que es la tienda de la esquina La, la, está liquidao Y donde siempre tú te has parado La, la, está liquidao No te envían ni un centavo La, la, está liquidao Y está liquidao, liquidao Mira si estás acabado La, la, está liquidao Por decirte ya, soy guayana La, la, está liquidao Bendito lo que pasa es que no te tienes paciencia Está liquidao Ya que llegaste al final Suscríbete a mi canal Este es Vicky y su rincón caliente Dale el like